Muy bien, nos metemos en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales, el juego entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, esta vez en el partido de vuelta en el Estadio Metropolitano. Quizá es uno de los que más se espera por lo que significan estos dos equipos hoy en el fútbol profesional colombiano, pero por lo que mostraron además en el juego de ida en el Estadio Atanasio Girardot. Se espera que Juan Carlos Osorio pueda tener algunas novedades con respecto al equipo que presentó en casa frente a sus hinchas y en donde solamente empató dos por dos. Para el cuadro verde fue un punto casi con sabor a derrota, para los barranquilleros un punto que sabe bien de cara al juego de vuelta, en donde se espera pueda ser acompañado por una buena cantidad de espectadores. Solo se conocen algunas novedades, como por ejemplo que Daniel Muñoz y Elibelton Palacio van a ser titulares con respecto al juego de ida en el Estadio Atanasio Girardot, porque bien lo dijo el técnico Juan Carlos Osorio, quien además hace algunos minutos ha ofrecido unas disculpas a la prensa por lo que dijo hace algunas horas, algunos días, luego del partido en el Estadio Atanasio Girardot. Veamos qué dijo el técnico Juan Carlos Osorio con respecto al ofrecer disculpas a la prensa tras las preguntas inquisidoras y críticas de algunos de ellos. Por voluntad propia, ofrecerle a todos los que estuvieron presentes en la última rueda de prensa mis más sinceras disculpas. Creo que fui inoportuno, imprudente, precipitado y altanero. Y la verdad estaba muy ofuscado por lo que aconteció durante el juego. Pero me responsabilizo de mis actos y haré todo lo posible porque no vuelva a acontecer. Es un acto bastante gallardo el que ha tenido el técnico Juan Carlos Osorio para con los periodistas. Simplemente ya es borrón y cuenta nueva. Lo hace como se esperaba y era lo mínimo. Lo entiende así el técnico como gran profesional. Los periodistas lo entienden también, ha pasado ya esta página y ahora hablamos de fútbol. Por eso vamos a darle cambio ya a JJ Borela de Castro, quien está en el sitio de trabajo precisamente del cuadro atlético nacional. Jota, ¿qué más se dijo en la rueda de prensa? ¿Qué se sabe ya de condiciones tácticas que podría utilizar Juan Carlos Osorio en Barranquilla? Buenas tardes. Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 del día, 40 minutos. Le cuento que tremendo aguacero por acá en Guarne y un frío espectacular. Sobre los movimientos que puede tener Atlético Nacional, pues ya usted tocaba el tema de Libelton, de Daniel Muñoz. La posibilidad también para que Candelo sea inicialista al lado de Harlan y el bimbo Vladimir Hernández ser inicialista. Y el regreso de Mafla, de eso hablaba el profe en la rueda de prensa, que la salida de Nacional desde el fondo tenía algunos problemas, algunos pases cerrados, pero que con Mafla puede ser diferente, Juan Felipe. Eso en cuanto a lo que puede ser la parte futbolística de Atlético Nacional. Teníamos muy en cuenta, como siempre, mantener un equipo muy fresco. Por eso le dimos solamente 45 minutos a Libelton y 45 a Daniel. Los dos van a estar en este juego al igual y esperamos que pueda estar Blady nuevamente. Bueno, Atlético Nacional se va a la 1 y 30 de la tarde de aquí de la sede para estar en el aeropuerto y van vía Bogotá, Bogotá-Barranquilla, para el partido de mañana. Ya hablábamos de las novedades, se quejó un poquito José Fernando Cuadrado del comportamiento de Teo Gutiérrez en el campo en el pasado partido. Así que, Juan Felipe, es la información desde Guarne, que tuvimos aquí con el profesor Juan Carlos Osorio, y pues conocimos algunas cosas que la verdad no sabíamos de Atlético Nacional. Pero del rival, el Atlético Junior en la ciudad de Barranquilla, sabemos que tiene que salir a buscar el partido. Allá no se va a tirar atrás como se tiró aquí buscando a su arquero Viera, casi que ahí pegadito a la barba de Viera, y allá sí tiene que salir a buscar el resultado. Veamos qué detalles tiene Junior para este partido.